Sergio Arribas, la ilusión del madridismo y la ilusión para los canteranos. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, pues lógicamente tocaba hoy hacer vídeo sobre el futbolista que genera ilusión en el madridismo, en la afición que quiere algún canterano en el primer equipo, y para los propios canteranos que envía un mensaje de esperanza a todos ellos, don Sergio Arribas, tras ese gol, en el minuto que jugó frente al Alí en el Mundial de Clubs. Pero más allá del gol, y más allá de la frialdad para definir, sabiendo que debutas en un Mundial de Clubs, ¡ojo! Pues, chico, de lo que hay que hablar aquí es de que Sergio Arribas ilusiona al madridismo más allá de ese gol. Porque es un jugador, como hemos dicho aquí, con una calidad especial, un aroma distinto a título futbolístico. Un chico que entiende el fútbol a las mil maravillas, que sabe pasar, que sabe regatear, que sabe golpear el balón, que tiene gol, que puede jugar a pierna cambiada de media punta. Es un tipo súper completo y que a sus 20 años, este futbolista madrileño, está preparado para ir dando el salto al primer equipo. Porque en ataque no nos sobran piezas. No cuentas con asar. Mariano es lo que es. Y Asensio, pues da para lo que da. Y no puedes depender exclusivamente de Rodrigo Vinicius y Benzema con 35 años. Tienes que ir metiendo piezas ofensivas, de alguna manera, que te puedan dar frescura en la línea de tres cuartos. Y Arribas está precisamente para eso. Y a falta de inversión, buenas canteras de calidad. No canterano cualquiera, sino el canterano con más talento, a día de hoy, del Real Madrid-Castilla. El futbolista que ya ha rendido a un nivel sensacional el año pasado siendo MVP de la categoría. Pero también siendo un jugador fundamental en el devenir del Real Madrid esta temporada de cara al objetivo, que es ascender. Y es un futbolista que es de los que mejora la jugada. Un chico que entiende el fútbol fácil. Y que yo creo que con Rodrigo Vinicius, Benzema y compañía, pues va incluso a mejorar. Va incluso a mejorar, de verdad que sí. Que incluso va a mejorar. O sea que, de verdad, creo que hay motivos para ilusionarse. El problema es Ancelotti. Vamos a ver cómo apuesta por la cantera y por Arribas concretamente. Y eso genera dudas y escepticismo. Pero ilusión genera. Porque es muy bueno el chaval y porque tiene mucha calidad. Así que, Carlos, por favor, dale opciones. Por ejemplo, frente a la leche no va a estar Vinicius. Vas a medir a Rodrigo, perfil izquierdo. Benzema jugará porque ya estará recuperado probablemente. Pues mete a Sergio Arribas. Ponle a jugar ahí. Que ya conocemos a todos los demás. Deja que la gente se ilusione, pero con motivo. Porque el chico tiene mucha calidad. No ilusionar por ilusionar. No meter a un canterano por meter a un canterano. No por contentar a la gente porque necesite ver canteranos. Que también está guay eso. Para algunos. Pero desde mi punto de vista es porque futbolísticamente el equipo pide gente nueva en el ataque. Y como no hemos incorporado a nadie en el mercado de invierno, lógicamente. Pues, oye, Arribas está llamando a la puerta. No de ser un titularísimo, chico, del que metas ahí. ¡Hala, titular, alegría! Pero ve metiéndolo, ve probándolo, que se pruebe con el primer equipo y que vaya jugando con jugadores de talento máximo nivel. Donde, insisto, creo que en ese hábitat de talento y de lectura de juego ofensivo va a crecer don Sergio Arribas. Así que nada, quería hacer este vídeo breve al respecto de Sergio Arribas. Un tipo Arribas que ilusiona al madridismo, ilusiona a la cantera y que hace que pensemos que hay esperanza. Sergio Arribas llama a la puerta del primer equipo. ¡Chao, chao!